Scrubbing Bubbles presenta La Lagrimosa Cuando mugres muy poderosas amenazan con apoderarse de tu baño Derrota las con algo aún más poderoso Scrubbing Bubbles Foaming Bleach Nada le gana tan limpiamente a la mugre Como el poder blanqueador y la espuma penetrante de Scrubbing Bubbles Foaming Bleach Ponle fin a la mugre